Desde el pasado sábado se dio inicio a la jornada de vacunación a nivel nacional. En Arauca, el alcalde Edgar Fernando Tobar dio apertura a este importante evento y se ubicaron 12 puestos de vacunación en la capital araucana. Desde el pasado fin de semana se dio inicio a la gran jornada nacional de vacunación en todo el territorio colombiano. El alcalde de Arauca fue el encargado de dar apertura en el municipio de Arauca. Así ganamos todos. ¿De qué manera? De que los padres también, los padres de familia se vinculen a esta clase de programas tan importantes para garantizar la salud y la vida de todos los niños. Yo lo decía en mis palabras que de nada sirven los miles de millones que invierte el Estado colombiano para que los niños sean vacunados si el padre de familia no es consciente de la importancia de aplicarle la vacuna a sus hijos. Entonces son gestos de amor. Arauca necesita que demostremos que la queremos. El día de hoy los niños de Arauca necesitan saber que tenemos padres responsables en el municipio que van a aplicar las vacunas, que redundarán el beneficio de todos. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que en la capital araucana se ubicaron 12 puestos de vacunación. 12 puntos están distribuidos equitativamente en las diferentes comunas y barrios de la ciudad. En realidad no hay excusa. En mi época era difícil lograr que los niños se vacunaran y sin embargo lo hacían. Yo agradezco mucho a mi madre. Nunca sufrí una enfermedad porque cuando tenía conocimiento de los programas de vacunación ella acudía con ese chorro de muchachos a vacunarse y efectivamente pues gozamos de buena salud. Es el mensaje que les doy. De nada sirve lo que hace el Estado pagando empleados, gastando miles de millones comprando vacunas, una logística, una indumentaria, una estructura de programas de vacunación si el padre de familia, si la madre de familia no es responsable de llevar a su hijo. El secretario de Salud Municipal, César de la Hoz, explicó que clases de vacunas se aplicarán durante esta jornada. Estamos aplicando toda clase de vacunas del BPH, o sea, virus papiloma humano. Estamos aplicando BCG, todas las vacunas que requieren los niños, adultos, gestantes en general. El funcionario señaló que en esta jornada de vacunación se aplicará el biológico a cualquier persona. Todas las edades, no hay distinguo de edades en esta jornada de vacunación. Desde los niños, adultos, gestantes, adultos mayores, todos tienen cabida en esta jornada de vacunación. Los puestos de vacunación fueron ubicados en algunos barrios y las comunas del municipio de Arauca.